Para cuando tu regreso Estarán aquí conmigo todas tus cosas Para cuando tu regreses Hallarás también la fuente y las rosas Y en la orilla de la casa Estarán tristes los nidos Casi muertos sin amor Y las aves aún esperan Como yo a que tu vuelvas Hace falta tu calor Que bonito es enamorarse de la de Dios Para cuando tu regreses Seguiré yo como siempre Enamorado Por favor no me recuerdes Lo pasado Lo pasado Para cuando tu regreses Nos iremos Nos iremos a aquel árbol Que grabamos con amor Y verás las iniciales De la fecha imborrable Cuando te di el corazón Cuando te di el corazón Cuando te di el corazón No te di el corazón No te di el corazón No te di el corazón Gracias.